Nos vamos a Arequipa para sumergirnos en la magia del Colca. Paso 1. ¿Cómo llegar? Son las 5 y media de la mañana y estamos listos para irnos a Arequipa. Este viaje será grupal, junto a una comunidad de viajeros enamorados del Perú. Camino al Colca, hicimos una parada en el Mirador de Patapampa para contemplar los nevados y sus volcanes. ¡Va a llover! ¡No era lluvia, es nieve! Paso 2. ¿Qué hacer? ¡Buenos días viajeros! Son las 6 y media de la mañana y estoy a punto de encontrarme con todo el grupo para ir a ver el vuelo del Cóndor. Pero antes, quería contarles que este es un videito especial porque lo estoy grabando yo sola, con mi celular y mi cámara. Así que ténganme un poco de paciencia. Y si les gusta, suscríbanse al canal haciendo clic en el botoncito rojo que está ahí abajo y vendrán muchos videitos más. Primero lo primero, una visita a la Cruz del Cóndor, donde nos encontramos con un espectáculo. El Cóndor es considerado el mensajero de los Andes y es el ave más grande del mundo. Estamos en el mirador del Cóndor y hemos tenido la suerte de ver a más de 10 aves volando sobre nosotros. Y aprovecho para contestar una pregunta que me hacen bastante seguido. ¿Qué cámara uso para los viajes? Les presento a mi Lumix FZ300. Es mi fiel compañera y tiene un super zoom perfecto para estos momentos. Después de ver al Cóndor, nos provoca hacer una caminata para conocer un poquito más el cañón. Así que decimos tomar la ruta de cruz a cruz. Eso quiere decir que vamos a ir de la Cruz del Cóndor a la Cruz del Cura. En el camino disfrutamos de los paisajes, nos divertimos y finalmente... ¡Un zorro! ¡Un zorro! ¡Mire, mire, mire! Vimos un precioso zorrito andino recorriendo el borde del cañón. Y una hora después... ¡Llegamos! ¡Pero hay cruz! La Cruz del Cura. Si van a grabar los cactus, tienen que tener muchísimo cuidado cuando se acerquen porque si no les puede pasar esto. ¡Esto! Tengan mucho cuidado cuando graben los cactus de cerca. Mientras Arturo jalaba el cactus, Charlie lo grababa. Hasta que finalmente me liberé. No se ve desde acá, pero las líneas del canopy cruzan de ese extremo a ese extremo. Cruzamos de un extremo a otro dando vueltas de cabeza y gritando sin parar. Hemos hecho una pequeña parada en Coporac, uno de los pueblos más bonitos de esta zona, porque está casi todo construido en piedra. Tuvimos la suerte de encontrarnos con una familia que estaba celebrando la fiesta de la siembra. Estamos sembrando el terreno que le pertenece a la Virgen de Carmen. Este sector es para maíz y maízal. La familia celebra y trabaja rodeada de flores. Chicha de jora y mucha devoción. ¿Y cuántos de estos te puedes tomar en una fiesta como hoy? La fiesta, unos tres y hasta su huasca. Con tres y hasta su huasca. Y hasta allá, el tripisco y en azca. Viajeros, no se olviden que esta aventura también la compartimos en Instagram. Si aún no nos sigues, encuéntranos como buenviaje.pe Paso 3. ¿Dónde quedarse? En el pueblito encantado. Un lugar lleno de magia y vida. ¡Hola! ¡Ay! ¡Me estás dando un besito! Mi cuarto por dos días fue una de estas cabañitas. Lindas y comodísimas. A cinco minutos del pueblito encantado están los baños termales. ¡Uh! ¡Qué rico! Está hirviendo. De acá no me muevo. Deja que la tarde se escape mientras te relajas en el agua caliente. Paso 4. ¿Qué comer? Cada bocado en este viaje fue delicioso. Comimos platos con insumos. Comimos platos con insumos de la zona, pizzas y mucho más. Y cada comida vino acompañada de música, bailes y hasta una fogata con vino caliente. ¡Salud! Paso 5. El Colca nos regaló dos días mágicos entre montañas llenas de energía, la luz del sol, sus volcanes y los paisajes nos confirman que este destino es una opción maravillosa para desconectarse de la ciudad y conectarse con la naturaleza. Recorremos el Perú en buena compañía, junto a Lumix, Jeep, Huawei y Salomon. ¡Mira! 1 1 2 2 3 Gracias.